La persona dice que fue un supuesto caso de celos, pero no fue un supuesto caso de celos. El señor llegó y me abriendo a mi dedo una vez. Entonces yo me embrujé a trompones con él. Cuando me dio ese golpe ahí en el ojo, yo empecé a bocear. Entonces salió el amiguito mío y lo golpeó con un palo en la cabeza. ¿Había otra persona junto a ti cuando ocurrió el hecho? Sí. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces tú, la persona? Sí. ¿Cómo le llaman? Ahí le dicen Freddy. ¿Qué hizo esa persona que estaba contigo? Él fue el que lo golpeó en la cabeza con el palo. ¿O sea que no fuiste tú? No. ¿Y por qué motivo? Defendiendo a mi amigo, porque yo estaba medio mareado cuando el hombre me dijo el trompón. Porque ellos estaban como... Ellos estaban como usando vicio. Ellos estaban como hueliendo, bebiendo. ¿A qué hora se dio eso? Era tarde ya. ¿Era tarde? No sé la hora, no sé la hora. ¿Y la mujer? ¿Se enteró de ese trabajo? No sé, porque yo no la vi por esa zona ella. Nos dijiste que tú eres la esposa de la muchacha. ¿Eso fue el domingo pasado o el sábado? El sábado. El sábado. ¿La hora? No sé la hora. Ok. Repítame el nombre tuyo. Miguel Miguel. Miguel, pero se dice que fue pasional el hecho. Ya, ya, ya. Pasional. Pasional. No.